La mano de la bochita porque después me cagan a pedo en el foro Las dos manos en el volante, me falta el cinturón Todo no se puede en la vida ¿Quién fue que me cagó a pedo? Marcos Para Marcos Las dos manos acá, no se cae la bochita